El problema de la ocupación es un problema inventado, es una agenda de la derecha. El problema de la ocupación es un problema inventado. El problema de la ocupación es un problema inventado, es una agenda de la derecha. El problema de la ocupación es un problema inventado, es una agenda de la derecha. El problema de la ocupación es un problema inventado, es una agenda de la derecha.